¿Por qué hay algo en vez de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Por qué hay algo en vez de nada? La pregunta tiene narices. Es decir, ¿por qué existimos en vez de que no haya nada? Es decir, ¿por qué? Las religiones te dirán, por un acto de amor infinito del Creador. Perfecto. Me parece lógico. Pero si no eres creyente, ¿cómo te respondes a esa pregunta? De alguna forma te la tendrás que responder. Digo yo, lo fácil es, no me la pregunto, no me la respondo y me voy de compras. ¿Vale? Bien, si no está mal irse de compras, pero yo creo que hay que hacerse preguntas. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Bueno, esta pregunta, lo mismo, no es que tenga trampa, parece muy simple, pero hay cátedras enteras de científicos dándole vueltas a la misma. Nos dice la ciencia que el universo tiene una edad finita. Es decir, que no ha existido siempre, según la teoría que estamos poniendo. Es decir, que se le calcula unos 14.000 millones de años. Cifras tan grandes no te dicen nada. Es como cuando dicen, te puede tocar el euro millones y te van a tocar 2.000 millones de euros. Y dices, pues no sé, es una cifra tan tal que no me entra en la cabeza. No sé qué haría con 2.000 millones de euros. Otros sí sabrían que hacerlo, pero los que tenemos alma de pobre, pues no sabríamos qué hacer con tanto dinero. Sería un problema, de hecho. Pero bueno, pues 14.000 millones de años, pues mucho, pues ya está. Entonces, si es así, ¿qué hubo antes de ese punto y de esa explosión? Pregunta errónea. No hubo antes. ¿Por qué? Porque con la explosión del Big Bang se produjo la materia y resulta que el tiempo está ligado a la materia. Esto no me pidáis que lo explique más allá de lo que yo pueda, porque no. No, materia, espacio, energía y tiempo están ligados. Es el universo material nuestro. Para que lo comprendáis mejor, los que sois espíritas o tenéis contacto con el espiritismo o venís a la casa espírita, ¿no nos dicen continuamente los espíritus que allí, en el otro lado, el tiempo funciona de otra manera? ¿No funciona como el nuestro? Continuamente nos lo dicen. Pero es más, cuando nos encontramos espíritus sufridores, que tienen problemas porque están apegados a la materia, para ellos el tiempo es muy parecido al nuestro. Cuanto más apegados están a la materia, más tienen y cuentan el tiempo como lo contamos nosotros. Y cuanto más espíritus de conocimiento más elevados son, el tiempo se diluye, cuenta de otra manera. Así hasta llegar al concepto de Dios que dicen los teólogos que vive en eterno presente. Esto lo dicen los teólogos. No me pides tampoco que os lo explique yo porque no sabría. Pero bueno, se dice que Dios que es la causa primera, que es eterno, infinito, inmutable, etcétera, que siempre vive en presente. Entonces, si en el punto cero se creó la materia, también se creó el tiempo. Antes no había tiempo. Y tampoco había espacio. De hecho, el espacio, a medida que se va, esto se ha demostrado con el Hubble, a medida que se va expandiendo el universo, se va creando espacio. Tú no puedes coger una nave espacial y decir, voy a ver qué hay al otro lado donde no hay universo. Pues no sé qué pasaría. Si te chocarías con algo o te desintegrarías, no lo sé. Pero lo que está claro es que no hay espacio. El espacio se va creando a medida que la materia lo va conquistando. Energía concentrada, esto lo dicen los hindúes, la energía concentrada es la materia. Y la materia es inherente al tiempo. Y la materia genera espacio. Entonces, materia, energía, espacio y tiempo es el universo material. Y la espiritualidad está en otra dimensión. Entonces, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Pues me temo que es una pregunta que yo no os la puedo responder. Yo tengo mi teoría, pero me la guardo para mí mismo porque no estaría bien que yo os colocara aquí mi impresión. Porque yo no voy a adoctrinar a nadie. Es decir, que hay cada uno que se saque las castañas. Y porque es muy lícito, con preguntas así, que cada uno se haga su propia respuesta. Nosotros en el espiritismo respetamos todas las soluciones. De hecho, nos dicen en la Génesis también que si la ciencia en un momento dado nos muestra que estamos equivocados con algún punto, deberemos adoptar el punto de vista de la ciencia. Con lo cual a mí me parece fantástico y es los motivos por los cuales yo en este momento estoy aquí. Si no, me habría marchado hace tiempo. Con permiso. Bueno, soy un poco exagerado porque, bueno, pero es eso. Es eso. Esa falta de, a mí, vamos, que me gusta, de dogmatismo es lo que a mí me estimula para seguir. Para seguir investigando, para seguir leyendo, para seguir, pues por el camino en el que nos han puesto. Bien. ¿Es compatible entonces la idea del Big Bang con la existencia de una primera causa, de ese primer principio infinito o si lo preferís de un Dios creador? Pues ya os digo que la ciencia no tiene las respuestas. Y si la ciencia no nos sirve tenemos que ir a la metafísica o si lo preferís al camino de la espiritualidad. Y si la ciencia no nos sirve tenemos que ir a la metafísica o si lo preferís al camino de la espiritualidad. Y si la ciencia no nos sirve tenemos que ir a la metafísica o si lo preferís al camino de la espiritualidad. Y si la ciencia no nos sirve tenemos que ir a la metafísica o si lo preferís al camino de la espiritualidad.